Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Venga Mario Mendoza Con el sonido Música Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Baila y goza Baila y goza Y como lo baila Ese chico de amarillo Y los magia chabacos Esto es la cumbia de magia Que todos van a bailar Esto es la cumbia de magia Que todos van a bailar Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Esto es la cumbia de magia que todos van a bailar Tambor, tambor Y ahora, ese bajo, 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 bajo Aja, aja 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 Aja